Muy buenos días, hoy estamos aquí que es fiesta, hoy es fiesta, vamos y almorzamos. Mira, hoy el almuerzo es bueno, vamos a echar un par de bachatos. Ahí para comer seguidor hoy, comer de esto que esto es un lujo. Estoy haciendo aquí un invento, veremos. Vamos al lío, hoja mía que pan hoy más bueno. Ahí está, vamos a echarle, ahí va, que se me olvidaba, el aceite que empape. Pero muy poquillo, vamos muy poquillo porque está bastante empape hoy. Ahí que empape, pero poquillo. Hoy es, hoy verás que bocadillo. Vamos a ver la que vamos a molear hoy, el aceitejo. Ahí está, vamos a poner aquí, aquí, que estorbe. Mira, le vamos a echar hoy una espinaquilla de la vuelta. Que la hago esta mañana, eh, la he frito ya, aquí la sartén. Esto es un lujo, cruda, eh, mira. Mmm, gloria mía. Vamos a echar aquí la espinaquilla. Luego, como yo digo, vendrán las críticas. Que siempre comiendo, que si para acá, que si para allá. Es igual, que critiquen lo que quieran. Aquí estamos para lo que venga. Ahí está. Ves, la espinaquilla, mira. Gloria. Ahora, le vamos a echar unos huevecetes de la gallineja. Y esto mientras que se vaya aquí. Vemos ver esto. Mira. Cinco huevecetes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y este es para mí. Oja mía, como está. Como dice aquí en mi pueblo. Oja mía. Mira. Ahora vamos a echar. Un poquito de bacon. Ahí. Que empape un poco el bacon. Ahí está. Que empape. Menos más que está lloviendo, macho. Menos más. Y el titillo por este lado. Ahí. Lo voy a poner aquí. Y ahora ya falta esto. Esto, esto que es queso. De este que lo mareamos aquí en la sartén. Mira. Mira. Ahí. El papel. El queso ahí. Es que. El pequeño de queso. un poco. Ya. Me quema un poquillo. Y ahora. Un poquito de esto. Poro poco eh. Oja. Ya. Me ha quemado la puta lengua. poquillo de crema por ahí el pape bueno ya viene mira y a tope mira ahí está que el pape que el pape venga buen día vamos por ahí